Música Cartas desde el círculo polar Cartas desde los infiernos Chocola verde de los besos Una vida media Una media vida Y mirar de los que no me gusta imaginar La torre no me gusta para nadie Encontrarse de repente Con los miedos frente a frente Y pisarlos sola Que no hay nadie Matar las ganas de acabar este viaje Me cuesta creer que me mentías Cada vez que me decías Que me amabas sin medida Que no hay los besos que pintaban Los susurros que besaban Las acciones con poesía Que todo lo que tuvimos Todo lo que construimos Yo he jugado más que una derrota Teniendo el arma y las verdades No todo se acaba aunque tú acabes Y no hay los besos que me hicieron Y no hay los besos que me hicieron Pero no me quedan fuerzas pa' inmoñarte Te has llevado casi todo lo que quise regalarte Pero no me he ido Tengo a esta parte Como un dinero mejor Aunque da por delante Lo que en realidad no puedo odiarte No queda nada por mi parte Y ahora demore tu viaje Y te echaré menos Aunque estás de mal Cada sitio para dos En este miembro y parque Me cuesta creer que me mentías Cada vez que me decías Que me amabas sin medida Que fue de los besos que pintaban Los susurros que besaban Mis canciones con poesía Que todo lo que tuvimos Todo lo que construimos No acaba de más que una derrota Como teniendo el arma y las verdades No todo se acaba aunque tú acabes No están teniendo el arma y las verdades No todo se acaba aunque tú acabes Voy a llevar el coro más grande en el mundo Voy a llevar los dos Salud a la mano Gracias por ver el video